Para abundar en el tema político, y lo quiero hacer rápido, el ministro Sea, el flamante ministro de Agricultura, acusado de homicidio, con un juicio pendiente de revisión según la Corte Suprema. Por supuesto esto lo sabe Castillo, que dijo que iba a envendar los rumbos y pone a una persona acusada de homicidio. Y además de haber amenazado a los deudos del asesinado. Pero además todo esto lo sabe Aníbal Torres, que es supuestamente, en términos teóricos, quien sugiere a los ministros. Una raya más a la cebra de este gobierno que pone a un implicado en un homicidio en el Ministerio de Agricultura. Veamos la nota gracias a la cortesía de Panorama. Sea despreció el proceso y a la justicia en todo momento. ¿Pruebas? Este es el itinerario del proceso, contado en la sentencia, donde se narra la cronología de la investigación. Así se puede afirmar que en el juicio por asesinato de Oscar Sea sucedió. 1. Fue dictado mandato de detención y, luego, por alguna razón, solo comparecencia. 2. Recién el primer juicio oral comenzó el 28 de octubre del 2008, tres años después, pero el juicio se quebró porque reconformaron la sala. 3. Se reinició al año siguiente, el 24 de julio del 2009, pero se volvió a quebrar. 4. Se reinició el 28 de septiembre del 2009, pero Oscar Sea decidió no asistir, evadiendo a la justicia, por lo que fue declarado reo con tu más el 14 de enero del 2010. 5. Estuvo 6 meses así. En el primer momento, el 12 de julio, lo llevaron a la sala y en octubre lo absolvieron. 5. Todo el camino y la demora, obviamente, fue a favor del acusado Oscar Sea y en contra de la justicia de la familia. 6. Nosotros estamos solventados de nuestro ganado, de la leche, de queso, solo de eso. No tenemos otros ingresos. ¿Qué pasa cuando vamos a un proceso judicial? En un proceso judicial, pues, hay que estar pagando al abogado, el hombre campesino. Por pedir justicia, señores, hasta matan a su corderito y van ante un abogado para que le pueda hacer justicia. ¿Qué hizo en todo ese tiempo amplificado en el juicio Oscar Sea? Aquí llega lo grave. El miércoles, Panorama se contactó con Siriaco Parizuaño, padre de la víctima asesinada, y él lo contó. Lamentablemente, no hubo justicia, más que he recibido la amenaza de parte de ese, del asesino terrorista. ¿El asesino para usted fue Oscar Sea? El señor Oscar, lo sé a que me llame. Lamentablemente, él ha sido el culpable del asesinato de mi hijo. Ya dejé de todo. Yo ya dejé, porque yo estaba amenazado para muerte, entonces, para no, para evitar los problemas, todo he dejado yo. ¿Quién lo amenazó de muerte, señor? Disculpe. El señor Oscar, lo sé a que me llame. O a tu hijo se va a matar, diciendo mi incendio en Tarato. En cualquier sitio nos encontraba, nos buscaba así. Por ese cierto miedo ya he dejado de todo, señor. Oscar Sea le decía, yo lo he matado a tu hijo y te voy a matar a ti. Ahora me toca matar a ti. No, nos ha pegado, nos ha pegado con toda su familia. ¿Cómo pegado? Discúlpeme. O sea que me han alcanzado en el camino a los dos, a mis hijitos menores, más que tenían cinco añitos, ocho añitos. A esos más que me han alcanzado, ellos nos han pegado con sus familiares. El camino jazana, entre sí, Errequena y jazana. Le dieron una caminata, aquí pegándote, pegándote. Ahí en ese grupo estaba Oscar Sea. Pero la primera sentencia quedó nula. La Suprema la anuló por no hacer una prueba correcta a la sangre en la ropa. 6. El 18 de octubre del 2011 se dio nueva fecha para el nuevo juicio. Pero Oscar Sea, por segunda ocasión, no asistió. Siete y por segunda vez en el mismo juicio fue declarado reo con Tomás el 11 de junio del 2013. Pasó así tres largos años de no habido. Eso es justicia. A ver, y dentro de toda la gente de Perú Libre, y dentro de toda la gente vinculada a la izquierda radical del Perú, que es la que gobierna, ¿no pueden conseguir una persona idónea para el Ministerio de Agricultura? Lo hacen adrede, lo hacen adrede. Y por si acaso, seguramente Yudi nos va a traer en un rato información adicional al nuevo Ministro de Justicia, que también tiene unas cosas horribles en el clóset. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen a propósito. A propósito. No les interesa gobernar, ni siquiera regular. No les importa. Y yo decía, no me dejan gobernar. No me dejan gobernar. No me dejan gobernar. ¿Cómo vas a gobernar con esta gente? No les importa gobernar. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efeméries, cultura, mercados. Espectáculos. Y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.